Fénica Brutal la forma como se mueve Como se viste siempre se ve bestial Entra a la disco y todo el mundo ella la quiere Como mueve su cuerpo y la ennalga bailando ella es una criminal Brutal la forma como se mueve Como se viste siempre se ve bestial Entra a la disco y todo el mundo ella la quiere Como mueve su cuerpo y la ennalga bailando ella es una criminal Cultura y rica maliciosa, tiene su propio negocio Una foto con ella la sube pa' arriba y después de costar el divorcio No creen hermano ni hermana, reina del fin de semana Se besa con amigas adentro de la disco pero dice que no es despiana Símbolo se suele chocarte, twerkeando la gompa y la parte Ella es de Puerto Rojo pero es otra liga parece que viene de Marte Ella vive en una burbuja Nadie la copia Fénica Brutal la forma como se mueve Como se viste siempre se ve bestial Entra a la disco y todo el mundo ella la quiere Como mueve su cuerpo y la ennalga bailando ella es una criminal Brutal la forma como se mueve Como se viste siempre se ve bestial Entra a la disco y todo el mundo ella la quiere Como mueve su cuerpo y la ennalga bailando ella es una criminal Cultura y rica maliciosa, tiene su propio negocio Una foto con ella la sube pa' arriba y después de costar el divorcio No creen hermano ni hermana, reina del fin de semana Se besa con amigas adentro de la disco pero dice que no es despiana Símbolo se suele chocarte, twerkeando la gompa y la parte Ella es de Puerto Rojo pero es otra liga parece que viene de Marte Ella vive en una burbuja, nadie la toca Brutal la forma como se mueve Como se viste siempre se ve bestial Entra a la disco y todo el mundo ella la quiere Como mueve su cuerpo y la ennalga bailando ella es una criminal Brutal la forma como se mueve Como se viste siempre se ve bestial Entra a la disco y todo el mundo ella la quiere Como mueve su cuerpo y la ennalga bailando ella es una criminal Cultura y rica maliciosa, tiene su propio negocio Una foto con ella la sube pa' arriba y después de costar el divorcio No creen hermano ni hermana, reina del fin de semana Se besa con amigas adentro de la disco pero dice que no es despiana Símbolo se suele chocarte, twerkeando la gompa y la parte Ella es de Puerto Rojo pero es otra liga parece que viene de Marte Ella vive en una burbuja, nadie la toca Brutal la forma como se mueve Como se viste siempre se ve bestial Entra a la disco y todo el mundo ella la quiere Como mueve su cuerpo y la ennalga bailando ella es una criminal Brutal la forma como se mueve Como se viste siempre se ve bestial Entra a la disco y todo el mundo ella la quiere Como mueve su cuerpo y la ennalga bailando ella es una criminal